¿Alguna vez has iniciado un blog, una página de Facebook o un canal en YouTube pero no has logrado tener suficientes seguidores? ¿Sientes que tus mensajes, presentaciones y contenidos no obtienen la respuesta que tú esperabas? Este video está dirigido a ti que un día te diste cuenta de que quieres trascender, que has avanzado tanto en tu dominio de una actividad específica y has obtenido tan buenos resultados al aplicarla a tu vida diaria que dentro de ti sientes la necesidad de compartir este conocimiento con otras personas para que no tengan que pasar por todo lo que tú pasaste para llegar a donde estás. Al mismo tiempo te das cuenta de que la internet en este momento es el medio masivo más efectivo para publicar y compartir tu conocimiento con el resto del mundo. Así es, porque con el poder de internet tú puedes alcanzar a millones de personas sin importar su horario o ubicación geográfica y hasta puedes hacer marketing y monetizar la publicación de tu conocimiento. Entonces, debido a esto, decides darle una oportunidad al mundo de que descubra tu grandeza y te propones crear un sitio de internet, un blog, un fanpage en Facebook o un videoblog en YouTube. Pero entonces te das cuenta de que ya hay muchos sitios de internet compitiendo por la atención de esas personas que están buscando respuestas y soluciones a sus problemas. Y entonces te preguntas, ¿cómo voy a destacar entre tantas personas que ofrecen sus productos o servicios en internet? Mira este video completo porque hoy te vamos a mostrar cómo aplicar una serie de estrategias específicas que te ayudarán a diferenciarte de la multitud cuando decidas compartir contenido valioso a través de internet. Para que tus contenidos, blogs y videos puedan diferenciarse del resto y realmente sobresalir entre tanta competencia, necesitas aportar valor. Valor significa que después de reproducir tu video, las personas logren cambios significativos en sus vidas. Y lo que el mundo necesita para lograr un cambio positivo es una combinación de información y motivación. Te decimos esto porque la experiencia nos dice que si falta uno de estos dos elementos, difícilmente podrás mantener la atención o influenciar a tu público para que logren un cambio positivo en sus vidas. Y con base en lo anterior, podemos decir que una presentación o discurso que contenga mucha motivación, pero sin información, estará incompleta porque solo motivará a las personas de manera superficial y temporal. Y por otro lado, un video que vaya cargado de información, estadísticas, hechos, pero sin motivación, no logrará mover a las personas a tomar acción contundente. Es por esto que queremos que recuerdes que un discurso o presentación que está estructurado con el balance necesario de información y motivación, puede ayudar a las personas a tomar la decisión de utilizar la información práctica que tú les des, para realizar cambios positivos reales en su vida. Entonces, ¿cómo puedes aplicar esto a tu siguiente presentación, video o transmisión en vivo? Una buena práctica es que obtengas tu información de fuentes científicas serias y confiables, asegurándote de presentar de forma práctica datos actualizados y relevantes para tu audiencia. Pero al mismo tiempo vas a incluir la motivación y la estructura necesaria para que las personas sientan el deseo de aplicar la información práctica que les diste, incorporándola a su vida de manera efectiva para obtener resultados positivos. Internet es un medio saturado de información, por eso cuando investigues debes aprender a encontrar las fuentes científicas que sean serias y actualizadas, para que así evites caer en la trampa de compartir creencias limitantes que abundan en todas las redes sociales. Te proponemos entonces una innovadora definición de la palabra información que escuchamos del científico en sistemas complejos del Instituto Santa Fe en el Estado de Nuevo México, David Crocker, quien dice, la información es la reducción de la incertidumbre. David explica de una manera científica lo que él quiere decir con esta definición de información. La ciencia física nos dice que la entropía es la medida del desorden o de la aleatoriedad de un sistema. En palabras no científicas, un ropecabezas desarmado presenta un estado de entropía o desorden de piezas regadas en un lugar, que se reduce cuando una persona utiliza información para llevarlo a un estado de orden después de haberlo armado completamente. David dice que nuestro cerebro trabaja constantemente en reducir la incertidumbre del mundo, por ejemplo, al darle sentido a las señales sensoriales que recibimos. Ahí es cuando tu cerebro toma la luz que entra por tus ojos y las vibraciones atmosféricas que rebotan en tus oídos y las convierte en señales perceptibles compuestas por una escena visual acompañada de sonido. En esencia, cada momento que pases despierto es un esfuerzo de tu cerebro para prevenir y reducir la incertidumbre del mundo que te rodea. Entonces, para diferenciarte de los muchos sitios de internet y redes sociales, tú vas a buscar aportar una balanceada combinación de información y motivación. Es decir, material de valor que las personas puedan utilizar para mejorar sus vidas y razones contundentes para que se motiven a tomar acción basados en esa misma información. Aquí te presentamos entonces una serie de pasos que tú puedes seguir para diferenciarte de la competencia al utilizar internet para compartir tu mensaje. Aunque esto también lo puedes aplicar al hacer una presentación para ascender a un puesto jerárquico más alto en tu trabajo. O a lanzarte a una carrera como conferencista, escritor o youtuber. Paso 1. Define tu objetivo, audiencia y formato. Para que tu mensaje lleve la cantidad correcta de información y motivación, deberás primero definir tu objetivo, el cual puede ser informar, persuadir, motivar, entretener, entre otros. También es importante conocer a tu audiencia porque así podrás asegurarte de confeccionar un mensaje que vaya acorde con su esencia y de este modo lograrás empatía. Definir cuál será el medio que utilizarás te ayudará a escribir el mensaje de la mejor forma. Si vas a escribir un blog, entonces podrás hacer anotaciones a pie de página, sustentando tus ideas con investigaciones científicas, libros y demás fuentes confiables y actualizadas. Si vas a hacer un audio o un video podcast, vas a tener que buscar la forma de hacerle saber a tu público cuáles son las fuentes que consultaste y en las cuales te apoyas para proporcionar ese material valioso. Algo que nosotros hacemos constantemente es mencionar las fuentes que le dan soporte a nuestras ideas y técnicas, diciendo el nombre de las personas, la universidad o el título de libro sobre el que nos apoyamos. Esto es como adaptar las notas a pie de página que se escriben en los blogs, pero para un material audiovisual. Paso 2. Asegúrate de ofrecer en tus presentaciones un balance entre la información y la motivación. No existe una fórmula preestablecida y mucho menos perfecta de la cantidad de información y motivación que tu presentación debe llevar para lograr cambios significativos en las personas que te escuchan, razón por la cual te recomendamos que experimentes diferentes formas de incluir la información científica que quieres compartir, así como de variar las palabras y las diferentes formas en que puedes motivar a las personas. Pero por favor evita cometer el error clásico de repetir frases trilladas una y otra vez, como tantas personas lo hacen en internet. Tú puedes lograr todo lo que te propongas. Es momento de salir de tu zona de confort. Y además, en vez de agradecer por la atención al final, cierra tu presentación con un solo llamado a tomar acción. Paso 3. Sé consistente. Si te esmeras en ofrecer constantemente el mismo nivel de profundidad de investigación en tus presentaciones o discursos, las personas se acostumbrarán a esperar una cantidad de datos valiosos en la mayoría de tus presentaciones. Del mismo modo, sabrán que en cada discurso o video tuyo podrán encontrar motivación para elevar su calidad de vida y a la gran mayoría de los seres humanos nos gusta sentirnos informados y motivados. Paso 4. Apunta a lo positivo y agrega valor a la vida de tu público. El mundo tiene ya muchísimas personas que se quejan, critican y opinan de forma negativa. Muchas personas pueden decirte con lujo de detalles qué es lo que está mal y qué es lo que no está funcionando en el mundo. Pero la internet hoy más que nunca necesita de personas que puedan hacer propuestas prácticas que nos traigan resultados positivos y efectivos. La internet es la nueva biblioteca de soluciones y las personas entran a los diferentes sitios para buscar soluciones a sus problemas. Así es. Una de las palabras más buscadas en internet es ¿Cómo? según Google. Y tú puedes aprovechar esta palabra para diferenciarte de los demás al dar a tu público información actualizada y bien fundamentada con pasos sencillos que pueden aplicar para reducir el caos y la incertidumbre en sus vidas. Paso 5. Solicita interacción de tu público. Es sorprendente descubrir de dónde vienen muchas de las ideas para producir presentaciones, discursos o cualquier otro tipo de material informativo valioso. Podríamos sentirnos tentados a pensar que vienen de una persona que es un genio y que puede a través de su superinteligencia predecir cuáles son los problemas que su audiencia necesita resolver. Pero la verdad es que no. Muchos de los temas e ideas son sugeridos por la misma audiencia, prospectos o clientes de un sitio y es muy valioso para los emprendedores en internet hacer preguntas como ¿Qué necesitas para mejorar? ¿Qué problemas necesitas resolver? Dime, ¿de qué te gustaría que habláramos en nuestro siguiente capítulo? Si tú invitas a tu público o clientes potenciales para que contesten a las preguntas anteriores de forma específica, podrás obtener temas en los que realmente están interesados y si da respuestas prácticas, sencillas y aplicables, tendrás la oportunidad de construir una audiencia cada vez mayor. Analiza esta analogía, por ejemplo. El material que publicas en internet es como un pastel de cumpleaños. El pan que forma el centro y la base del pastel está compuesto por información verídica, confirmada y actualizada que tú vas a colectar, mezclar y hornear con mucha dedicación. Y el betún o glaseado con el cual vas a cubrir este pastel es la motivación que te ayuda a atrapar y mantener la atención de tu público. Sin olvidar que cuando haces un solo llamado a la acción, es como ofrecer a tu público una rebanada de este pastel en un plato con una cuchara lista. Estarás invitando a las personas a que de verdad hagan suyo el pastel, porque les hará sentir felices y satisfechos. Ahí está entonces. Aplica una combinación exacta de información y motivación en tu próxima presentación, para que continúes cautivando, inspirando y guiando a tu público a realizar cambios positivos y significativos en su vida. Hoy te invitamos a que te tomes un minuto para realizar estas tres acciones, o si ya las hiciste, motivar a alguien más a que las haga. Dale like a este video, compártelo en tu face y suscríbete. Ah, y escríbanos en los comentarios de qué te gustaría que hablemos en nuestro próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!